El agradecimiento, buen día, el agradecimiento a todos ustedes por haber venido a esta conferencia de prensa que iniciamos, tal vez sea una modalidad o no, que iniciamos el lunes pasado y continuamos con este lunes con temas que son de importancia y después de los temas que el municipio considera que son importantes y que los vamos a dar a conocer, las preguntas que puede evacuar o que esté en condiciones de evacuar este intendente le va a dar la respuesta que considera necesario. El primer tema es el tema de los trabajos en el río Salto, de la limpieza del río Salto, que realmente, yo voy a decir la lluvia registrada que tenemos con el nuevo, con el alerta temprano, con el nuevo, ¿cómo se llama esto? Sensores hidrometeorológicos. Nosotros tuvimos 46 milímetros en Salto, 35 en Rojas, 38 en Rafael Obligado y 39 en Colón. Eso es lo que tuvimos nosotros medido o sensado de esta alerta temprana, más los que nos informaron los pueblos vecinos. Las obras del río están alrededor del 50 o 55%, están ya en campos de mur, es decir, que falta menos de la mitad de las obras. Eso lo va a haber, incluso hay una comisión de vecinos preocupados realmente por el río Salto, en el cual hay varios ingenieros y algunos meteorólogos de importancia, y algunos especialistas en agua que son de importancia, que van a recorrer la obra en el momento que pueden entrar, se puede entrar con las camionetas, no por el agua. Es decir que estamos en un buen avance, recién me comuniqué con el intendente de Arrecife para saber en qué situación estaba Arrecife, había crecido en Arrecife como había crecido en Salto, están también en un 50 o 55% las obras en este momento, es decir que seguimos avanzando. O sea, las obras terminan en el puente de la ruta 32 y si hay alguna posibilidad, que alguno de los vecinos, para que lleguen hasta el manantial, bien digo hasta el manantial, o lleguen hasta prácticamente el balneario municipal, alguno de los vecinos, ribereños, ribereños no, que tienen campo lindante con el río Salto, le pediríamos una donación de alrededor de 3, 4, 5 metros para poder hacer también esa parte que corresponde al puente de la ruta 32 hacia Salto. Pero bueno, las obras siguen funcionando en tiempo y forma, esperemos que termine en la brevedad posible y esperemos que den los resultados que todos esperan que den. Así que en eso estamos trabajando. Ustedes vieron ya que se había instalado un sensor, allá habían instalado los sensores, los sensores también están dando resultados, falta una parte de los sensores, pero seguimos trabajando con respecto a eso. Otra obra que realmente nos pone de alegría, estuvimos ya, como largamos en algún Twitter mío, con la empresa, la empresa que va a realizar, se llama PF Construcciones, están ultimando los detalles para comenzar el camino a Verdier. En el camino a Verdier la obra aparentemente se iniciaba esta semana y la obra consta de un estudio topográfico, van a trabajar sobre el escurrimiento, sobre el alcantarillado transversal, el alcantarillado a los accesos, limpieza lateral, preparación, están llegando las máquinas y están preparando el obrador. El monto de la obra es de aproximadamente 27 millones de pesos, el tiempo de la obra es de 6 meses, van a ser movimientos de suelo, reconstrucción de los desagos, alcantarillas, un suelo estabilizado, que piedra cemento, y en eso estamos, es decir, que la obra ya está próxima a comenzar. Es decir, que es una obra de significativa importancia, que la dejarían prácticamente para que el día de mañana se pueda utilizar para faltar esos 7 kilómetros. La otra obra que ustedes han sacado recién ahí, han sacado una foto de los desagües pluviales, segunda parte de los desagües pluviales, la segunda parte de los desagües pluviales es una obra que es de 69 millones de pesos. Esa obra empezó en Barrio Balaco, terminó en Barrio Balaco, terminó en Barrio Balaco y ahora va hasta la ruta provincial 191, terminando cerca de Arco. Es decir, que es una obra de significativa importancia. Se hace esta segunda parte, nosotros creemos que vamos a tener el escurrimiento de agua de toda esa zona, que me parece que es de interés y de importancia para los vecinos de toda esa zona, no solamente de Barrio Balaco, sino los vecinos de toda la zona de Avenida Italia, de Avenida Hipólito Yrigoyen, continuando prácticamente hasta la ruta 191. Bueno, esto yo creo que es lo que ahora les voy a dar, les voy a dar la palabra a ustedes para que pregunten lo que necesiten preguntar, pero estas son las buenas noticias que hemos tenido esta semana y que me parece que se sigue trabajando. Faltan 5 cuadras de asfalto, si no me equivoco. 5 cuadras de asfalto que las vamos a tratar de en el momento que pare la lluvia, terminar de hacerlas, con la empresa que está trabajando. Y seguimos trabajando en las calles de tierra. Lamentablemente las calles de tierra, por ahí han sufrido algún anegamiento, algunas, pero hemos sido felicitados por otras, que me agradezco mucho, caso Barrio La Esperanza, si no me equivoco, que agradecieron la no inundación, una sola cuadra creo que se había inundado, pero seguimos trabajando en las calles de tierra como realmente la propuesta que tenemos es seguir trabajando a fondo con respecto a eso. Es decir que estamos a full, que nos disculpen si alguna cosa no sale, que tengan la paciencia necesaria, la paciencia necesaria, que yo creo que venimos trabajando con todas las máquinas que tenemos y estamos en las calles permanentemente. Señores, ustedes ahora pregúntanme. ¿Y igualmente el río está con tendencia baja? Está con tendencia baja, yo... 3.16, el registro de las 11 es igual que el de las 10. El de las 10, pero está a las 3.17, si no me equivoco. El de los 3.18. 3.18. Está con tendencia baja el río, sí. Sí, sí. Con respecto al río... Hay mejor escurrimiento del río. Claro. Hay mucho... Y el tema del puente Valentín Vergara... Está en estudio el puente, no está proyectado en este presupuesto, esperemos que esté proyectado en el presupuesto del año que viene. Es el único puente que estaría a presupuestarse. De todas maneras, este intendente, esta obra la va a pedir conjuntamente con otras obras que estarían en condiciones de decirlo. Nos reunimos con las Fuerzas Vivas de GAN en el término de la semana, esto no lo dije, pero las Fuerzas Vivas de GAN pidieron ahí 300 y pico de firmas en el cual avalan a esta comisión que vino conjuntamente con este intendente o con personas del departamento ejecutivo para pedir una obra que es de interés para GAN que es el gas y otra obra que es de interés que quedó... No sabemos en qué condiciones está si nosotros presentamos dos expedientes, uno en marzo y otro lo presentamos ahora, la semana pasada, en el cual queremos que se hagan las obras de cloacas, la cloaca que en algún momento estaba proyectado para la localidad de GAN. Al decir, hablar de gas, pedimos los 13 kilómetros que son para... que ya está el estudio hecho, son los 13 kilómetros para GAN y los 20 y pico de kilómetros, 22, 23 kilómetros para la localidad de Arroyo Dulce. Es decir que eso, vamos a ir con las cooperativas y con las Fuerzas Vivas de los dos pueblos a pedir una audiencia con el presidente de BAXA para ver si se puede incluir en el presupuesto de este año. Lo que nosotros sabemos que está incluido en un presupuesto del año 2017 al año 2021. Esperemos que salga lo antes posible. No se le mintió a nadie, se le dijo la verdad y ahí llegamos.